En este video les voy a contar la historia de Jay Smith, el inversor más crack dentro de Itoro. Les voy a mostrar en detalle cómo hizo poder obtener un retorno de más del 100% el año pasado, cómo administra un fondo de más de 150 millones de dólares, de casi 50 mil copiadores, por qué Itoro decidió que no se le puede copiar más a Jay. Y quédense hasta el final porque su historia es muy pero muy interesante, es muy curiosa. De hecho, si ven una foto de él, no se parece en nada al trader o inversor, tradicional, nada de ropa formal, aritos, pelado, un gran personaje. Es más, cuenta él que desde los 13 años estuvo muy interesado en política, economía, futuro, internet, tecnología. Y a los 13 años, si bien le iba bien en el colegio, le costaba mucho escribir, le costaba mucho la materia inglés o lengua porque él es originalmente de Inglaterra. Y además era muy tímido, tenía mucha ansiedad social. Esto lo llevó a tomar la decisión bastante importante a tan temprana edad de dejar el colegio. ¿Y qué hace un adolescente cuando deja el colegio y tiene mucho tiempo libre? Bueno, se metió de lleno en el mundo de los videojuegos. Pero como todo lo que hace Jay, se mete de lleno con todo. Y es así como en el 2003 descubrió los eSports, que hoy están tan de moda que básicamente para el que no sabe son los campeonatos de videojuegos. Y es así como a muy temprana edad Jay consiguió jugar algunos torneos de manera semiprofesional y hasta profesional y empezar a ganar dinero. A la par como no había terminado el secundario, el único trabajo que podía conseguir era en un depósito donde le pagaba un poco, pero era la única oportunidad que encontraba. Entonces, con este trabajo en el depósito, más los torneos que jugaba de videojuegos, lograba ahorrar entre 100 y 200 libras por mes. Y Jay, a muy temprana edad de nuevo, y siempre esto va a ser algo que vamos a ver de manera constante a lo largo de su historia, decidió empezar a invertir. Así que religiosamente iba aprendiendo de la mejor forma, practicando con esos 100 o 200 libras que podía ahorrar por mes. En el 2012 descubre lo que es Bitcoin. Qué lindo descubrir lo que es Bitcoin en el 2012. Y entonces, después de investigarlo por muy poco tiempo, en el 2013 a principio de año decide pasar el 75% de sus inversiones a Bitcoin. Pero todavía muy joven decide conseguir un trabajo, ahora un poquito mejor aprovechando su experiencia dentro de los esports, decide conseguir un trabajo del lado de empresas que trabajaban o que se dedicaban a esa industria. Y es así como a fines del 2014 consigue su primer trabajo en una empresa de esports. En agosto del 2016 se convierte por primera vez en Popular Investor dentro de Toro, el inversor popular por la cantidad de copiadores que tenía. Y en julio del 2017 decide convertirse en inversor full time y dejar atrás su trabajo dentro de la industria de esports. Hoy en día, Jay tiene 32 años, igual que yo, que los cumplí hace un par de días. Y como regalo les voy a aceptar que me den un like en este video. Ayuda a que más gente lo vea. Pero volviendo a Jay, desde ese julio del 2017, donde decidió dedicarse full time a invertir en Itoro, la verdad que han pasado muchas cosas. Hoy en día tiene casi 50 mil copiadores. Por lejos, lejos, es la persona más conocida dentro de Itoro y la persona más copiada dentro de la plataforma. Y él hoy en día es Popular Investor del nivel Elite Pro, que es una categoría que Itoro creó hace muy poco cuando renovó las reglas del programa de Popular Investors. Y hoy en día, yo diría, creo que hay contados con las manos la cantidad de personas que están en este nivel. Él gana entre un 2 y un 2,5% del capital total que lo está copiando. Y rápidamente, si hacemos un cálculo matemático, si lo copian con 150 millones de dólares, él gana como mínimo 3 millones de dólares al año gracias a su trabajo como Popular Investor. Esto obviamente más allá de los retornos que tienen sus propias inversiones con su capital. Pero para entrar en mayor detalle y ver cómo está compuesto su portfolio y en qué invierte la persona más popular dentro de Itoro, vamos ahora sí a su perfil dentro de la plataforma. Bueno, acá estamos dentro del perfil de Jay Nemesis en Itoro y acá en la página principal, bueno, vemos que es bastante activo. Hace 3 días, hace 11 días postea bastante seguido. Pero quiero ver cómo se describe el mismo. Bueno, obviamente del Reino Unido, se sabe, hay 32 años. Es, como les dije, full time Popular Investor en Itoro. Acá está todo lo que ha hecho. Pero básicamente esto es lo más importante. Se enfoca en sus intereses a la hora de invertir. Busca innovación, disrupción. Usa análisis fundamental, técnico y de sentimientos. Solo invierte en lo que cree a largo plazo. Ya no usa mucho apalancamiento. Máximo por 2. Muy difícil que haga algún short. Y más que nada en acciones y cripto, él recomienda la copia mínima de 300. Aunque la mínima de 300 la recomienda de 2.000. Y bueno, acá dice que lo copien por mínimo 2 años y pone su web. Pero vamos a las estadísticas que es bastante más interesante. Y acá es donde la gente flipa porque es una locura. Pero bueno, como ven, Enitoro invierte desde el 2014. 2014 no le fue tan bien. 2015, 40%. Bastante bien. 2016, 16%. 2017, 340%. Es una locura. Pero bueno, básicamente hasta este momento estaba muy, pero muy enfocado en criptomonedas. 2018, de nuevo, también seguí enfocado en criptomonedas. Bajo todo. Este año fue parecido al mío. Este más o menos también. Como expliqué en otro video. Y acá es donde empezó a diversificar bastante más y empezar a invertir más que nada en acciones. O sea, lo vamos a ver al portfolio de 2019. 52%, 2020, más de 100%. Enero. Hoy estamos a la mitad del mes. Más de 10%. Es, la verdad, un delirio los rendimientos que tiene. Sobre todo porque no tiene tanto riesgo. Recuerden que en Enitoro el riesgo es del 1 al 10. Últimamente ha tenido una media de riesgo de 5, que es intermedio. Es un riesgo medio. Yo, por ejemplo, para que tenga una referencia, en este momento tengo 4, un poquito menos. Y acá la evolución de los copiadores es una locura. Acá este es el último tier, lo último que muestra la última categoría. Por eso hice más de 5 millones. Pero en realidad él dijo que tiene más de 150. Y acá vean cómo alrededor de este momento, Enitoro dijo, no se puede copiar más, se va a acabar la posibilidad de copiar. Ah, Jane MSC ganó más de 9.000 en la última semana, pero fueron como 15.000 más o menos que ganó en este momento. Imagínense, un tercio de esos copiadores vinieron en los últimos 10 días. Es muy, pero muy activo. 3.000 operaciones en los últimos 12 meses, de las cuales 73% fue rentable. Una locura. Más de la mitad en acciones, algo en índices, algo en criptomonedas, ETFs un poco menos, y muy poquito en matriz primaria. En el último año, atención, 283 operaciones con Bitcoin. Es un delirio. También el estándar por 500, nada que 100. Las más recurrentes. Hace 56 operaciones por semana. Un animal. La retención promedio 2,5, 2 semanas y media, básicamente que es muy poco. Es decir, que él no invierte a largo plazo, por más que lo diga, él hace trading. Pero, bueno, la verdad es que hasta ahora, por lo menos, le va bastante bien. Está activo desde el 2014 y 65% de las semanas es rentable. Normalmente, si uno no sabe nada, se podría decir que tiene 50% de las semanas rentables. Si tiene más de 50%, bueno, le va bien. Y claramente le va bien por los resultados que tiene. Ahora, si entramos en el portfolio, bueno, vamos a ver que una cosa es en lo que él ha invertido. Esto, obviamente, de las operaciones abiertas. Y otro es el valor que hoy en día tiene, porque, obviamente, en algunos tienen ganancias y en otras pérdidas. Ahora, hoy en día, su portfolio, su principal activo es Ethereum. Muy cerquita, Bitcoin. Pero son las únicas 2 criptomonedas que tiene en este momento en su portfolio. Entonces, representan un poquito más del 12%. Ahora, AMD. Él siempre es muy fuerte, long en AMD. Y, como ven, empresas de energía solar. También mucho e-commerce. Pensolar, Microsoft, UPS. Acá tienen Peloton, Fiverr, Nvidia. Y vean cómo prácticamente todo está en verde. Y recuerden que la gran mayoría son operaciones recientes, porque no está muy a largo plazo. Shopify, Beyond Meat, Apple, algunas de las que yo también tengo. Y algunas también que yo tengo en la mira para adelante. Pero es interesante ver. Y vean que tiene muy poco balance. Tiene muy poco sin invertir. Acá, si lo quieren ver más grande, tiene, bueno, 86% en acciones, 13% en criptomonedas hoy en día. Acá pueden ver, bueno, volver a ver todo en detalle. Y el riesgo. ¿Qué es lo que le da más riesgo dentro de su portfolio? ¿Por qué tiene 5? Bueno, más que nada, 2 empresas de energía, empresa de e-commerce, Etsy, que ha estado subiendo como loco en los últimos días. Ethereum, AMD, bueno, es lo que representa la mayor parte del riesgo dentro de su portfolio. Y la gráfica, la verdad, es un delirio. La gráfica, esto es el último año. Pero si vamos acá y ponemos, por ejemplo, los últimos 2 años, vean cómo ha sido una constante su crecimiento. La verdad, es una locura. Recuerden que les voy a dejar el link a su perfil abajo en la descripción. Hace muy pocos días y Toro decidió que no se le puede copiar más a Jay porque ya tiene demasiada cantidad de copiadores, demasiado capital copiándolo. ¿Y por qué no se lo puede copiar más? Bueno, imagínense, vamos a un caso de Ethereum. Imagínense que todo el mundo decide que una persona le administra el dinero. Eso le daría demasiado poder a esa persona y estaría controlando una gran parte del mercado. Bueno, lo mismo pasa dentro de Toro. No puede todo el mundo copiarle a la misma persona. Así que por ahora, por el momento, no sé bien cuáles son los detalles. Y Toro decidió que no se puede copiar más a Jay Smith. Por el momento Jay no puede obtener nuevos copiadores, pero los que ya lo están copiando sí pueden aumentar su capital. Obviamente que hay miles de inversores que sí pueden copiar ustedes dentro de la plataforma. Basta con ir al menú de la izquierda a donde dice personas. Y ahí van a ver que pueden elegir un montón de gente básicamente aplicando diferentes filtros como de qué país son, en qué tipo de instrumentos se invierten, cuál ha sido el retorno pasado, cuántos copiadores tienen, etcétera, etcétera. Así que se pueden ir y divertir ahí y buscar a quién copia. ¿Por qué es una buena idea copiar? Bueno, ya hice un video entero del tema que les recomiendo ver, pero básicamente pueden diversificar con poco capital y además olvidarse de dedicarse a eso, sino que otra persona va a estar administrando su dinero. Obviamente no tiene que ser uno solo, pueden copiarle a varias personas y así diversificar y disminuir el riesgo aún más. Ahora, para los inversores que están interesados en volverse popular investor y por qué no ganar dinero, capaz no los 3 millones que le pagan a Jay, pero ganar algo de dinero, tener algún retorno positivo más allá de lo que pueden obtener con sus inversiones. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo primero obviamente es crearse una cuenta dentro de la plataforma, empezar a invertir dinero real y hay ciertos requisitos que tienen que cumplir. También hice un video específico entrando en detalle en todas las condiciones del programa de popular investor, así que les voy a dejar el link abajo en la descripción. Les recomiendo que lo vean si están interesados en crecer como popular investor dentro de la plataforma. Lo que sí tienen que saber es que hasta hoy en día el poder más grande lo tiene la plataforma, es decir, el poder más grande lo tiene Itoro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, está el caso de Jay Smith que expliqué antes y Itoro dijo que no se iba a poder copiarlo más, le mandó una notificación a todo el mundo y aumentó más de 10.000 copiadores en menos de una semana. Lo mismo pasa cuando Itoro decide destacar a alguien dentro de la pestaña personas y normalmente la cantidad de copiadores crece mucho. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se le da más visibilidad al perfil. ¿Cómo pueden ustedes obtener más visibilidad sin necesariamente que Itoro los promocione? Bueno, una forma es siendo activos dentro de la plataforma, escribiendo, posteando dentro de la plataforma para llegar a cada vez más gente, pero la mejor forma desde mi punto de vista es creando contenido sobre el tema en alguna otra plataforma donde ustedes pueden crecer una audiencia más rápido. Este claramente es mi caso personal. Yo creo contenido, ni siquiera de manera exclusiva, como ya saben si están suscriptos a mi canal, que yo creo contenido de muchos temas, pero creo sí algunos videos sobre finanzas personales, sobre mis inversiones en Itoro y es así como mucha gente me descubre a mí, descubre la plataforma y algunos deciden copiarme. Pero no es solamente mi caso, también está el caso, por ejemplo, de Esteban Opatril. Yo le hice una entrevista, él empezó con su canal de YouTube, empezó a crear contenidos de inversiones y hoy en día es la segunda persona más copiada dentro de Argentina. Esteban es un crack absoluto, pero probablemente si no tuviera su canal de YouTube no lo hubieran descubierto porque está lleno de cracks dentro de la plataforma. Esteban hizo nuestro curso, que también les voy a dejar el link abajo en la descripción, aprendió cómo empezar a crecer un canal de YouTube y eso hoy en día le dio muy buenos réditos porque hace muy poquito pasó al segundo nivel de Popular Investors y hoy en día gana 400 u 800 dólares dependiendo si su capital copiado crece mes a mes, pero como mínimo tiene un ingreso fijo si puede mantener las condiciones de 400 dólares por mes. Me fui un poco por las ramas pero quería contarles que no solamente existe Jay para copiarle, le pueden copiar a mucha otra gente y además ustedes pueden generar ingresos siendo copiados. Ahora volviendo a la historia de Jay Nemesis, les tengo que decir que lo estoqué fuerte, lo busqué en todos lados y lo pueden seguir en varias redes sociales, pero la verdad es que en LinkedIn pueden verificar la historia que les conté anteriormente, pero no hay mucha información, no está muy activo. En Instagram, por ejemplo, tampoco está muy activo pero a pesar de eso está verificado porque no solamente es conocido dentro de Itoro sino que a partir de su experiencia en Itoro ha aparecido en un montón de medios tradicionales. Después tiene una página web que es bastante básica, yo creo que por lo menos hasta ahora no le presta mucha atención. También tiene un canal de Twitch donde antes compartía sus análisis a veces de ciertas acciones o explicaba un poco mejor su estrategia, pero por lo menos por lo que vi yo cuando entré no estaba muy activo últimamente. Pero la plataforma más importante donde pueden conectar con él, hacerle preguntas de manera directa y van a estar compitiendo con menos gente que quiere su atención comparado con Itoro es en Twitter. Él es una persona bastante activa, diría que postea prácticamente todos los días en Twitter, muchas veces o la mayoría de las veces de inversiones, pero también un poco pueden entender qué pasa en la cabeza de él, cómo piensa él, porque es una persona con convicciones. Tiene las cosas muy claras, es vegano, le interesa todo lo que son las industrias verdes y por ejemplo nunca va a invertir en empresas en las que no cree. Vuelvo a repetir, les voy a dejar el link directo al perfil de Jane Nemesis abajo en la descripción, porque aún cuando no lo pueden copiar, porque no pueden aprender viendo qué es lo que hace en el día a día y en qué invierte. Espero que les haya servido el video, cualquier duda que tengan la pueden dejar abajo en los comentarios. Recuerden, arroba viajando con Fran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Me pueden seguir, me pueden conectar principalmente en Instagram, es donde posteo prácticamente todos los días y donde me pueden contactar enviándome un mensaje privado. Yo siempre trato de responder lo más rápido posible. Si todavía no están suscriptos al canal, los invito a que exploren. Está lleno de videos, no solamente de finanzas personales, que estoy seguro que les van a interesar. De nuevo, la última vez que lo digo, regalo de cumpleaños, por más que lo estén viendo al video en el futuro, denle like al video, ayuda a que más gente lo vea y si les gusta lo que ven de nuevo y todavía no están suscritos al canal, botón rojo y campanita, así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Saludos desde Teebles y Georgia y hasta la próxima.